Dame muchos besos, vía satelital, porque somos novios por internet. Con un mensaje privado, a la hora del café, me mandas mil caritas para irme bien. Yo no te conozco, pero solo pienso en ti, más de tres mil millas yo lejos de ti. Sé que estamos locos, pero el amor es así. Como adolescentes, somos muy felices. Y dices, yo sé que te gustó, no lo puedes negar, y que tú me gustas, me gustas más. Cuando miro tu foto en el Face o WhatsApp, me ilumina mi vida cada día más. Dame muchos besos para descansar. Abrazo mi almohada para imaginar. Veo esa luna y quisiera chubular, porque eres mi novia satelital. Yo sé que te gustó, no lo puedes negar, y que tú me gustas, me gustas más. Cuando miro tu foto en el Face o WhatsApp, me ilumina mi vida cada día más. Dame muchos besos y a satelital, porque somos novios por internet. Eh, 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 eh. Cupamente, tío. Dice, duro tu foto en el Face o WhatsApp. Para miro tu foto en el Face o WhatsApp, me gustas más. Si te gustó, no lo puedes negar y te gustas más. Nemo suerte. Tío. Dale. Gracias.